Y muchas personas han catalogado la inoperancia de la infantería de marina en el departamento de Arauca, o más exactamente en la capital, debido a que la frontera se encuentra cerrada por el gobierno nacional por causa del COVID-19, pero uno ve al diario pasar migrantes desde territorio venezolano hacia territorio colombiano. Hoy fue un día donde más de 600 personas, se está hablando que casi 800 personas llegaron a la capital de Arauca, y la Armada no se vio ni por este río que es frontera con Venezuela. Muchas personas del departamento de Arauca han catalogado a la Armada Nacional como inoperante en controlar el río Arauca frontera con Venezuela, a pesar que la frontera se encuentra cerrada por el gobierno nacional por la pandemia del COVID-19. En el municipio de Arauca, todos los días se presentan ríos de personas de nacionalidad venezolana, que todos los días cruzan el río Arauca en embarcaciones y nunca existe un control por parte de la infantería marina que tiene a cargo la seguridad de la frontera. Es así que día a día pasan de lado y lado el río Arauca los hermanos venezolanos, sin que las autoridades colombianas hagan algo al respecto. La frontera con Venezuela se encuentra cerrada por la pandemia. Las embarcaciones de la Infantería Marina de la Armada Nacional no se ven patrullando el río Arauca o controlando las pequeñas embarcaciones que a diario cruzan personas sin ningún control a territorio colombiano. A la Infantería Marina o el puesto fluvial número 52, como lo quieran llamar, le quedó grande controlar el paso fluvial de la capital araucana. No existen operativos que de verdad puedan controlar la llegada de migrantes. Diariamente se ven navegando embarcaciones sobre el paso de la canoa, el foro de los Libertadores, el barrio San Luis y debajo del puente internacional José Antonio Páez, y allí no existe ningún control por parte de la Infantería Marina. Solo se ven las embarcaciones de la Infantería Marina patrullando el río Arauca. Es cuando llega un alto funcionario del Gobierno Nacional a la capital araucana para mostrar que sí tienen el control del río Arauca, pero a la hora de la verdad es totalmente falso. Hace pocos días se conoció el cambio del comandante de la Infantería Marina en Arauca, del coronel José Vides, a otra región del país, pero el nuevo comandante del puesto fluvial de la Infantería Marina solo se conoce en fotografías de ese día. Y para el colmo, el comando del puesto fluvial de la Infantería Marina está ubicado en un lugar donde no existe río, o sea, al lado de la Brigada 18. ¿Será que desde allí podrá tener el control del río Arauca? La realidad fue la que se vivió hoy en el municipio de Arauca, donde centenares de personas de nacionalidad venezolana cruzaron la frontera por el río Arauca y la Infantería Marina ni supo de lo sucedido.